Lanza Kuduro Lan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Lanza Kuduro Lanza Kuduro Lanza Kuduro Lanza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar ¡Cuturo! ¡Vamos a danzar! ¡Cuturo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Seis ya moreno, loira! ¡Ven a danzar! ¡Cuturo! ¡Oy, oy, oy! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Dame diez vueltas! ¡Danza Cuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Cuduro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Dame diez vueltas! ¡Danza Cuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Cuduro! ¡Balanzar! ¡Que es una locura! ¡Morena! ¡Vaya a mi lado! ¡Niñe va a ficar parado! ¡Quiero finir el futuro! ¡Balanzar! ¡Que es una locura! ¡Morena! ¡Vaya a mi lado! ¡Niñe va a ficar parado! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Epa quebrar! ¡Cuturo! ¡Cuturo! ¡Vamos danzar! ¡Cuturo! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy! ¡Sei ya moren! ¡No lo irás! ¡Viva a lanzar! ¡Cuturo! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy! ¡A lo España! ¡Danza Cuduro! Música Música Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, vamos a la playa. Música Música Música